¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí Olvizbol. Bueno chicos, como estarán viendo hoy en el título del video, vamos a comentar videos de Exponiendo a Infieles. Pero no los famosos de Badabun, sino de la copia mal hecha, se podría decir, que están haciendo aquí en mi país Bolivia. Antes de que empecemos, voy a explicarles un poco acerca de qué hacen estos personajes, ya que como escucharon bien, son personajes. Bueno, para empezar, tenemos a la típica presentadora que por su increíble belleza, se pelea el puesto con la actual presentadora de Badabun. Aquí les dejo la imagen de las dos preciosuras para que puedan verlo por sí mismos. Como pudieron ver, la presentadora de Badabun, Lisbeth Rodríguez, se queda corta, se queda pequeña, al lado de semejante belleza. Luego tenemos a los dos sujetos que manejan las cámaras, que aparte de manejar muy bien los dispositivos, enfocan cada escena de esta farsa que estamos por ver. Y por último están las víctimas, que son las parejas infieles, que por su gran actuación mínimo, pero mínimo, deberían ganarse un Oscar. Bueno, ahora sabiendo lo que se nos espera, les aconsejo que se agarren muy fuerte de su silla y no se caigan, porque estamos por ver la mejor farsa de exponiendo a Cholero. Así se llama el programa, no exponiendo infieles, sino exponiendo a Cholero. Empecemos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Directo y claro. ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, empezamos fuerte. Primeramente estamos viendo que la presentadora va de ida hacia la pareja con su micro y con la cámara, sin ni siquiera haber hecho una presentación, que es raro, ¿no? ¿Cuánto tiempo van de relación? Tres meses. ¿Tres meses? Muy poco. Vamos tres meses incluso, ya tres meses y una semana, pero a mí me gusta festejarle cada semana que vamos, así que cada vez que cumplimos una semana, salgo con ella. Estamos viendo al novio más amoroso de todos. Especifican muy bien que van tres meses, con una semana y una milésima de que se rompa su relación. Salgo a las calles a premiar, no premiar, en este caso vamos a hacerlo algo diferente. A comprobar que sí existe la fidelidad aquí en Santa Cruz y bueno, qué mejor forma que con los celulares. Y lo más chistoso de todo esto que me olvidaba decirles es que ellos van a comprobar su fidelidad y ni siquiera le ofrecen ni un dulce ni un chicle, o sea, qué lamentable. ¿Vas a ser fiel? Pues claro, yo soy muy fiel porque además uno cómo le va a ser infiel a alguien que la ama. Bueno, 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 parece que alguien casi olvidó su guión y casi se atraganta. A ver, veámoslo otra vez. Pues claro, yo soy muy fiel porque además uno cómo le va a ser infiel a alguien que la ama. Sí, confirmado, parece que alguien casi le da una embolia, pero no pasa nada, sigamos. Muy bien. Yo la amo mucho a ella porque ha sido mi primera novia y estoy contenta de haberla conocido. Así que primera novia, bueno, ahora atentos a lo que se viene porque es lo más importante que vamos a ver a continuación, que es que les revisen los celulares. A ver. Ya está. Desbloquéelo, por favor. No, no tiene bloqueo. No tiene. Es así, no. Ah, ya. Vamos a ver. No tengo nada por preguntar. Mucho celular que tiene, ¿no? Al parecer, este chico pidió un celular por internet y le llegó una laja, un ladrillo, o sea, tan estafado, brother. O sea, es que yo me imagino a este chico cuando está en el micro, en el bus y contestó una llamada. ¿Hola? ¿Sí? ¿Mamá? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo qué mal... Perdón, perdón. Sigamos. Bien, por favor, si las cámaras me enfocan, pues estamos viendo ya los mensajes de WhatsApp. Tenemos aquí a varios grupos, está en varios grupos. Tenemos aquí a Ismael. ¿Se acuerdan que al principio del video les dije que estén atentos a los de la cámara? Ahora sí ya me entienden. Es que no se ve nada. Es que la presentadora les dice enfocame aquí los mensajes y es que se ve todo negro. Pues sí, al parecer no hay nada malo. Todo en orden. Bien. Bueno, el chico ha pasado la prueba, su ladrillo no tiene pistas de ser infiel, pero ahora le toca a la novia, así que veamos qué sucede. A ver, en este caso, para demostrar que las mujeres también somos fieles, ¿será que me puede demostrar su celular? Pero si yo le soy fiel, no tendría por qué hacerlo. Pero qué mejor manera que mostrar a toda la linda gente que nos ve y demostremos que las mujeres también somos fieles. Pero no tengo nada malo. Medio que la ha dudado y la ha vuelteado, medio que el detector de infidelidad quiso vibrar, ¿no? Entonces no hay problema con que vea el celular. Claro. Bien. Es que como ahora estamos cumpliendo ya tres meses y una semana, no se lo he dicho todavía, pero quiero casarme con ella. Ay, qué lindo que viva el amor. Entonces supongo que van a ser muy fieles. Como la cereza del pastel fue ese comentario, ¿no? Ay, me matan estos personajes. Un compañero. Un compañero. Ya. Se ve que chateas con varios hombres, ¿no? Sí. Son muy amigueras. Tengo muchos amigos. ¿Tenés algún problema en eso? Pero si vos me dijiste que no hablabas con nadie, solo conmigo. En mi otra cuenta no hablo con nadie. ¿Tenés dos cuentas? Sí. Al parecer la chica le ocultaba que hablaba con otras personas y el chico a la mínima se pone como buscando una presa. ¿Qué tiene una buena novia? ¿Quién es Carlos? Es un amigo. Y no lo dice por mí, lo dice por otra persona. ¿Quién es Carlos? Ya. 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 A ver, vamos a seguir buscando. Ay. Ya está. A ver, un ratito. Ya. Cuidado. Hay hijo de enloque, casi le da un paro cardíaco de infidelidad. Sí, pero yo creo que... Y con ellos me llevo mucho tiempo de amistad. Pero eso yo creo que esos tres meses... Con ellos me llevo mucho tiempo de amistad. Pero no, yo te amo mucho y esos tres meses basta para que nosotros seamos... Pero es poco. Es poco tiempo. Pero es ese poco tiempo, yo voy a amarte mucho. Acá tenemos otra conversación. Bueno, aquí pusieron la música de suspenso, sin copyright, obviamente, para poder acabar esta triste historia de su relación por la infidelidad de la chica. ¿Qué tenés que decir al respecto? No sé, ya no puedo estar con ella. Me va a devolver todo lo que me dijo. Pero si en poco tiempo apenas nos conocemos, apenas voy tres meses y ni siquiera te quiero del todo. ¿En serio? Ayer me grite que me amaba. Apenas nos estamos conociendo. Esos tres meses no son nada. ¿Sabes qué? Ya no puedo más. La que no puede más soy yo. Muy bien, chicos. Bueno. Es que no puedo con esto, me parto de la risa. La chica al irse, o sea, la novia, el chico es como que le dejó de funcionar algo ahí en el pecho. O sea, su dignidad. Bueno, ahora toca ver otra pareja que parece que para la conductora no es muy difícil pillarla. Obviamente, sí, actúan. Así que veamos. La búsqueda de parejas. A ver, por favor, quiero que me acompañen las cámaras porque seguimos buscando. Ay, ya tenemos una pareja. Antes que se suban a los micros, por favor, vamos a ver si es que nos dan la respuesta correcta. Dígame, ¿cuál es? No, chicos, esperen un rato. ¿Cuál es su miedo? ¿Son pareja? Sí. ¿Sí? Sí, son. ¿Cuánto tiempo van de relación? Llevamos dos años. ¿Dos años? Mucho tiempo. ¿Y qué piensan acerca de la fidelidad? Aquí es lo mismo de preguntarles cuántos años van de relación y cosas así. Y parece que estos actores son un poquito más profesionales. Así que vamos a pasar a lo más picante que es cuando le piden los celulares. Oye, vamos a entrar al WhatsApp. ¿Listo? Bien. Por lo que vemos no hay nada malo. Todo en orden. Raro. Curioso, curioso. ¿Por qué hay fotos de pañales, de niños? ¿Qué es esto? No, es que son del trabajo que le envía el grupo de trabajo, digamos. Bueno, el chico parece que es fiel, aunque es raro eso, lo de los pañales para un trabajo. Ahora sí, pasemos a la chica, es el turno de la chica y veamos a ver qué nos trae. ¿Le parece si vemos el suyo para comprobar que las mujeres también somos fieles? ¿Pero para qué? Sí, él sabe que... ¿Tiene algo que esconder? No, pero es que él confía más en mí. ¿Confía en él, ciegamente? Pero si ya lo mostré el mío, no veo ningún problema, aunque lo mostré vos. Nuevamente, la novia, en este caso, vuelve a tener un poco de resistencia al querer darle el celular a la presentadora. Aunque sí se lo da y a ver, veamos con qué nos encontramos. ¿Quién es Fernando? Es un ex compañero del colegio. Y se envían corazones, se envía una foto, por favor, si las cámaras me enfocan. Podemos ver que acá le dice hola y él le dice hola mi amor. ¿Cómo estás mi niño? Muy bien. ¿Y usted? ¿Por qué se hablan así? Nada, es que somos mejores amigos. Aunque por las cámaras sigue sin verse una mierda el celular, para que no vamos a mentir. El chat que le pillaron era un ex compañero que pasó a ser un mejor amigo ahora. Por lo cual, esta triste historia termina así. Pero solamente somos amigos, no somos nada más. ¿Qué es? Tengo dos años, dos años a la huevada por esa simple cosa. ¿Sabes que te das la mierda? No, 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 no. No, siéntate las cosas claras, no entiendo por qué puta es esa huevada. Ay, ya andate, igual tengo varios, así que no pasa nada. Ay, es que no puedo todavía con la actuación y la farsa que tienen estos personajes. O sea, el novio se va porque le fue infiel la chica. La chica intenta pararlo una vez. Y luego de eso le dice, no, tengo varios. Ahí estamos viendo que se va. ¿Por qué dice que tiene varios? Pero ya vi, después tengo dos ahí más, así que no pasa nada que se vaya, ¿no? ¿Dos años de relación no le pesa? O sea, dos años y aparte con otros más. No pasa nada. Y para finalizar vemos una chica súper optimista que no pasa nada. Que venga el que venga. Porque ella tiene lo que quiere, porque se le apetece, porque puede y porque quiere. Y bueno, hasta aquí va a ser el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Revienten el botón de likes para que traiga una segunda parte, ya que hay varias joyitas de estos mismos personajes. No olviden de suscribirse, activar la campanita. Y si quieren seguirme en mis redes sociales, están en la descripción y al final del video. Nos vemos en la siguiente, adiós.